...Pozo Blanco se sitúa como referente del emprendimiento... ...y el desarrollo tecnológico en el mundo rural... ...con el primer evento TETS. La Virgen de los Dolores protagoniza el cartel de la Semana Santa 2020. Cuenta atrás para la romería. El atletismo pozoalmense brilla en el Campeonato de Andalucía Absoluto. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 de lunes, 10 de febrero. El pasado sábado tuvo lugar en el auditorio del recinto ferial de Pozo Blanco... ...el evento TETS Pozo Blanco. El foro, con su principal patrocinadora del Ayuntamiento... ...ha abordado el desarrollo tecnológico, el teletrabajo, las Smart Cities... ...la enseñanza 3.0 o las energías renovables. El consistorio ha anunciado su intención de mantener esta cita en el futuro... ...y aplicar algunas de las ideas tratadas para potenciar la tecnificación y el emprendimiento. El Ayuntamiento ha destacado el amplio seguimiento de este primer evento TETS Pozo Blanco... ...que se ha celebrado durante el fin de semana en el auditorio del recinto ferial. Ha tenido carácter pionero, al ser el primero que la Fundación TETS, de origen norteamericano... ...dedicaba en España al mundo rural. El alcalde Santiago Cabello ha explicado que los objetivos de la cita pasaban por impulsar... ...el desarrollo del municipio y la comarca de Los Pedroches a través de la innovación y el emprendimiento. Algo en lo que se ha trabajado con diversas ponencias en las que se han tratado asuntos... ...como desarrollo tecnológico, la deslocalización laboral y el teletrabajo... ...la energía renovable, la enseñanza 3.0 para niños y mayores... ...la cultura emprendedora a poner en valor el gran talento de las personas que viven en el mundo rural. Cabello ha explicado que el primer TETS Pozo Blanco... ...ha atraído a numerosos profesionales y jóvenes emprendedores de la comarca... ...y ha señalado que debe ser un paso más para convertir al municipio... ...en un lugar perfectamente conectado con el mundo... ...y en un referente del desarrollo empresarial y tecnológico desde el ámbito rural... ...algo en lo que debemos implicarnos todos los municipios de Los Pedroches. Ha añadido Cabello que en Pozo Blanco contamos con unos servicios excepcionales... ...para atraer a profesionales y emprendedores... ...con una juventud formada y con mucho talento... ...que si entre todos sabemos crear nuevas oportunidades... ...se puede alcanzar aquí el éxito laboral y la felicidad personal. El concejal de Desarrollo Económico Eduardo Lucena ha explicado por su parte... ...que el evento TETS, cuyo principal patrocinador ha sido el propio Ayuntamiento... ...ha cumplido con sus objetivos... ...por lo que la idea es seguir apostando por la cita en el futuro... ...con el fin de que tenga carácter anual. El objetivo según ha explicado el Edil es que este foro de debate... ...se convierta en un foco de reflexión del que emanen proyectos, contactos y sinergias... ...que permitan el desarrollo social y empresarial... ...y que se pueda visibilizar al municipio y a Los Pedroches... ...como un territorio claramente innovador. Algo en lo que nuestros empresarios y ganaderos vienen trabajando durante décadas... ...Lucena ha destacado la buena respuesta del público joven... ...el buen desarrollo de las ponencias y el buen servicio de la zona gastronómica... ...que se ha habilitado para atender a las personas que han participado en el evento. Ha avanzado por último el concejal que algunas de las ideas... ...que se han trabajado este fin de semana en el evento... ...se van a poner en práctica en Pozo Blanco en los próximos meses. El promotor de la cita, Chema Gómez Rodríguez... ...ha considerado igualmente que el evento TETS... ...ha demostrado que en Los Pedroches y en Pozo Blanco... ...existe cultura emprendedora y gente interesada en adquirir conocimientos... ...por lo que hay que seguir trabajando en este sentido. Natural dañora, Gómez Rodríguez ha resaltado el talento que hay en la comarca... ...y las potencialidades de la misma... ...cuestiones que le llevaron a solicitar la licencia a TETS... ...para poder organizar este foro en Pozo Blanco... ...también informado de que el evento logró durante su celebración... ...miles de impresiones en las redes sociales... ...y fue seguido en diferentes países a través de las distintas plataformas... ...en las que se emitió. A partir de ahora, las distintas ponencias se podrán ver a través de YouTube... ...donde las charlas de los eventos TETS acumulan millones de visualizaciones. En el primer evento TETS Pozo Blanco... ...que se ha organizado bajo el lema Inspirando el Talento Rural... ...han participado el emprendedor Emilio Solís... ...el creador de proyectos digitales Bosco Soler... ...o el docente Eulalio Fernández... ...director de la Cátedra Ciudad Mundo de la Universidad de Córdoba... ...también han intervenido la directora de Arte y Creativa Isabel Molinero... ...el tecnólogo, emprendedor y especialista en Hermar City... ...Fran Gómez, el ingeniero y empresario José Carlos García... ...la consultora de Estrategia Digital Lili Lorenzo... ...o el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pablo de Olavide... ...Agustín, Madrid. Han completado a la nómina de participante el biólogo e investigador Francisco Sánchez... ...el presidente de la Fundación Pro de Braga García... ...y el ingeniero y emprendedor del sector aeroespacial Víctor Montero. TETS Pozo Blanco es un evento sin ánimo de lucro... ...en el que tanto la organización como los conferenciantes... ...participan de forma altruista... ...comprometiéndose con el futuro de los perroches. A lo largo de las últimas décadas los eventos TETS Talk nacionales... ...han sido acogidos por Estados norteamericanos... ...de referencia a las nuevas tecnologías como California... ...y también por grandes capitales españolas como Madrid, Bilbao, Valencia... ...Barcelona o Sevilla. TETS Pozo Blanco aspira a consagrarse como un evento referente nacional... ...y europeo en la temática rural... ...teniendo la oportunidad de difundir las experiencias, ideas y trabajo... ...de esta zona del norte córdobes a todo el mundo. Y es que esta iniciativa, venimos a hablar de ideación... ...venimos a hablar de experiencia, de conocimiento... ...y esto surgió como una idea. Hace aproximadamente un año me puse en contacto con la Fundación TETS... ...que es el acrónimo de tecnología, entretenimiento y diseño... ...y les propuse desarrollar un evento TX en Pozo Blanco. Esto hasta el momento era completamente disruptivo desde el hecho... ...de que siempre se ha producido en ciudades que por norma general... ...son bastante grandes, Madrid, Barcelona, Valencia... ...y esto no solo se hace en España, sino que también se hace en toda Europa... ...y el mundo. Desde ese punto de vista consideré que era una oportunidad excepcional... ...y qué mejor forma de compartir y de poder hacer llegar todo esto... ...a la comunidad que presentando, que pudiendo desarrollar este evento. Y aquí estamos, ¿no? Yo soy Chema Gómez, seguro que me conocéis por algún correo de mandar. Actualmente soy el licenciado, pero el evento TED en sí lo formáis todos vosotros. Lo forman organizadores, lo forman todas las empresas que han patrocinado esto. TEDx Pozo Blanco es un evento sin ánimo de lucro. O sea, se hace por y para difundir aquellas ideas y el trabajo de las personas... ...y dar un reconocimiento a la labor de todas las personas que trabajan por y para las ideas. Y desde ese punto de vista yo considero que es una experiencia excepcional y muy lucrativa para todos y para todas. Por lo tanto, ya sea desde el punto de vista de los speakers, ya sea de asistentes, ya sea de organizadores oponentes... O ponentes, espero y cuento que podáis participar, que estéis completamente abiertos a poder manifestar o dar esa idea en los apartados destinados a ello. Y que sobre todo podéis disfrutar y lucraros de todo este trabajo que han hecho estas personas que vamos a presentar a continuación. Desde otro punto de vista, comentaros que TED en sí es un ciclo de conferencias anuales que se desarrollan en Norteamérica. Para que esto se pueda realizar y se pueda replicar en todas estas ciudades, en todos estos países, en todos estos municipios... ...se creó TED Talks, que son eventos organizados independientemente por personas de la zona o por cualquier otro promotor... ...que quiere traer o que quiere exportar este concepto a la zona o a la comunidad donde se va a desarrollar, que en este caso hoy es en Pozo Blanco. Y bueno, todo esto puede parecer un proyecto apasionante, puede que todos los elementos que vayamos a reunir hoy sean completamente innovadores. Es una charla completamente multidisciplinar. Hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de creatividad, de innovación, de motivación. Vamos a tocar todos los temas porque, al fin y al cabo, la sinergia de todo esto, la sinergia de todo el conocimiento es lo que crea... ...y lo que aporta el valor a todas estas personas que son las que crean o las que hacen que todo se mueva. Evidentemente agradecer a todos los que estáis aquí y yo voy a poner rápidamente... Hoy estoy aquí como voluntario, en realidad soy político, pero mi vocación es ser empresario. Yo he hecho el camino inverso. Yo he venido del mundo empresarial, de ser emprendedor, con dos negocios, a tocar la batuta de la política por poner en marcha esta iniciativa. Cuando Chema le planteó esto, el reto nuestro es poner en valor este talento y, sobre todo, crear todas las oportunidades que tenemos que hacer. Santiago, mi compañero, alcalde de Pozo Blanco, es también ganadero. O sea, tenemos una filosofía diferente que creo que es la que hay que trasladar. Los políticos no son de carrera ni de estar en la política, sino que es algo pasajero para aportarle a la sociedad lo que nos merecemos. Nuestro reto, Chema, lo cogemos. Cuando nos volvamos a ver aquí, habremos puesto en marcha seguro algo para ayudaros a todos los que estáis ahí. Ese espacio que necesitáis, toda la iniciativa y simplemente el poder estar hoy aquí como colaboradores más que como políticos... ...es el hecho que a nosotros nos mueve para que la sociedad evidentemente evolucione. Así que, muchas gracias a todos los que estáis aquí de corazón y el año que viene nos vemos todos con nuevas propuestas y nuevos retos. Cuenta atrás para la celebración de la romería de Nuestra Señora de Luna. El Ayuntamiento de Pozo Blanco y la Cofradía de la Virgen de Luna han celebrado hoy la Junta Local de Seguridad, en la que han trazado el plan de seguridad y tráfico de la romería de traída de la patrona de la localidad, que se celebra el próximo domingo en el Santuario de la Jara. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha recordado a la ciudadanía el valor natural y medioambiental del Santuario de la Jara y ha puesto de manifiesto la importancia de ser respetuoso con el entorno para protegerlo y conservarlo en las mejores condiciones posibles. También ha pedido ser responsables con las normas para que la romería se desarrolle con seguridad y en armonía. El concejal de Urbanismo y Tráfico, Jesús Agudo, ha dado a conocer el plan de seguridad y tráfico, cuya reunión de coordinación ha tenido lugar esta misma mañana en el Ayuntamiento y que incluye un despliegue especial de fuerzas de seguridad para esta cita y un programa sanitario que permitirá que haya un punto de atención y una UBI móvil en el caso de que se produjera algún contratiempo. Concretamente, el dispositivo de seguridad y coordinación durante la romería estará formado por más de 100 personas, implicando a guardia civil, policía local, servicios médicos y de emergencia y protección civil, además de las personas contratadas como aparcacoche, empleados de limpieza y peones varios. El concejal de Tráfico también ha informado del servicio de autobús que contará con 18 vehículos disponibles a un precio de 3 euros ida y vuelta, 2 euros solo ida o vuelta. Además, habrá un punto de venta de leña próximo a la ermita con fines benéficos y se volverá a habilitar un espacio destinado a carrozas en cuanto al corte de camino durante la romería. La vía de acceso desde la carretera Pozo Blanco-Villanueva estará abierta sin restricciones, mientras que el camino del Guadamora queda reservado para transporte público. El camino de la Virgen de Luna se cortará de 8 a 12.30 y de 14.30 a 19 para facilitar el tránsito de las personas que peregrinan en la ida o en la vuelta. El concejal ha agradecido, por último, la generosidad de los propietarios de las cercas colindantes que un año más vuelven a cederlas para facilitar el aparcamiento. En la reunión de coordinación de seguridad han participado además del alcalde y el concejal de Urbanismo, el concejal de Turismo y Fastejo Eduardo Lucena, el capitán de la cofradía de la Virgen de Luna, Juan García, el mayordomo de la cofradía, Joaquín Domínguez, Guardia Civil, Policía Local, Servicios de Emergencia y Protección Civil. Nosotros nos hemos acercado al Colegio Virgen de Luna a conocer las actividades que están realizando en torno a la romería. Hola, bienvenidos al Colegio Virgen de Luna. Me llamo Juan Luis, soy el director del centro. Aquí estamos junto a la compañera de religión y estamos también junto a otras compañeras de educación infantil. En este caso son los chicos, nuestros chicos de infantil de cuatro años. Hoy nos encontramos aquí para presentaros un poquito todo el trabajo que estamos realizando desde el colegio, lo realizamos todos, pues desde la leyenda de la Virgen de Luna, que se lo vamos explicando a los chicos y ahora veréis una muestra de cómo lo hacemos. También tenemos representaciones de la ermita y nada más, y entonces trabajar en el centro todo lo que es la Virgen de Luna, una fiesta tan importante en nuestro centro y tan importante para nuestro colegio. Buenos días, mi nombre es Paula García, soy la profesora de religión del Centro Virgen de Luna y cómo a lo largo de todos los años venimos celebrando la festividad de la Virgen de Luna, puesto que para el pueblo es muy importante como patrona, para nosotros mucho más, pues porque es la titula de nuestro centro. A lo largo de todos los años vamos cogiendo todo el claustro una temática concreta. El año pasado tocó la imagen y el hornazo y este año nos ha tocado la leyenda y la ermita. La leyenda se ha trabajado conjuntamente con todos los grupos, han ido representando un trocito de ella, dibujando y demás, y se ha ido explicando. Y los más mayorcitos hemos trabajado la ermita desde varios aspectos, aspectos cultural, como su ubicación, dónde está y sus respectivas repercusiones. Y también, para ello, se terminó con la elaboración de diferentes maquetas. Esos son los dos puntos principales que se ha trabajado este año. El área de infantil también ha trabajado, pues, banderitas, hornazos y temas más concretos que se pasará a ver posteriormente. Bueno, pues, nosotros vamos introduciendo la tradición de la Virgen de Luna a través de un cuento muy conocido y, bueno, pues, lo vamos a contar, ¿vale? Mirad, cerca de aquí hay un pueblecito que se llama Pedroche. En Pedroche vivía un pastorcillo y todas las mañanas el gallo lo despertaba. ¡Qué, qué, qué, qué! Y Tadeo se levantaba, desayunaba y salía corriendo, como era un pastorcito, a por su oveja. ¡Aveja, bien! Y nos corresponde ahora, pues, hablar sobre cómo hemos tratado la fiesta de la patrona de Pozo Blanco, la Virgen de Luna. Esta es la entrada de infantil y con los trabajitos de los niños, pues, hemos decorado toda la entrada. Hemos tratado todo lo tradicional de dicha fiesta, que son hornazos, la ermita, los hermanos, el baile del tambor y las escarapelas que llevan los hermanos en sus solapas. Y, pues, nada más que vemos los trabajitos de los niños, donde se representa a la Virgen de Luna con la bellota, los hornazos, los típicos hornazos y los hermanos, los banderines con los hermanos con motivo del baile del tambor. Podrán ver el reportaje completo tras nuestro espacio deportivo de esta noche. Y seguimos con tradiciones pozo albenses. El sábado se presentaba delante del altar de la Virgen de los Dolores, el altar de las Ánimas Benditas, la cartelería oficial de la Semana Santa de Pozo Blanco 2020. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a todos por vuestras palabras, por vuestros mensajes y también, cómo no, pues, por sacar de vuestros corazones la emoción y los sentimientos que seguro que a partir de ahora, pues, serán muchas más, especialmente en la figura de la cofrada de honor, de la pregonera, de todos los presidentes de las diferentes cofradías y hermandades, de todas las personas que están aquí. Compañeros y amigos, don José María Párroco, gracias una vez más por abrirnos las puertas de su casa y siempre es un placer estar aquí, pudiendo presentar este año la Semana Santa y la cartelería. Y no solo que nos brinde su casa, que nos abra las puertas, sino también que sea tan generoso con nosotros y con el pueblo de Pozo Blanco. Secretaria, presidente de la agrupación de cofradías, también, gracias por darnos la participación hoy y poder estar en esta mesa y, sobre todo, felicidades a vosotros por estar aquí y a todo el grupo humano de la agrupación de cofradías por esa magnífica labor que he venido haciendo en estos últimos meses, que solo es fruto y solo es el camino de poder llegar a la meta con éxito. No es solo, tampoco, estos próximos meses que darán lugar a la Semana Santa, sino es fruto también de todo un año trabajando con mucha ilusión, con mucha esperanza y, sobre todo, con mucha intensidad. Compañeros de corporación, bienvenidos también, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, amigo Andrés, salitero, también gracias por ponerle voz a esta presentación. Presidentes de las diferentes cofradías, a todo el grupo humano que lo formáis, felicidades por todo el trabajo que venís haciendo y la gran labor durante todo el año. Sin vosotros nada sería posible, sois todos los verdaderos protagonistas y públicos en general. Gracias por vuestra asistencia. Esperemos que esta Semana Santa de 2020 sea una Semana Santa buena, una Semana Santa constructiva y, sobre todo, una Semana Santa que la hagamos mucho mejor, haciéndola todos juntos y, sobre todo, todos unidos. Me gustaría felicitar, como no, ya lo han hecho mis compañeros anteriormente, en primer lugar a los autores locales de los carteles que hemos visto anteriormente, por su belleza y por su calidad. Seguro que se le ha puesto mucho cariño, se le ha puesto mucho corazón y todo ello es el fruto de los carteles que tenemos para esta Semana Santa de 2020. A la pregonera, a María José Martín Amor, por su elección, me consta que lo está preparando con mucho cariño, también, como no, poniéndole no solo su sabiduría y su experiencia, sino también poniéndole pasión y poniéndole corazón a las cosas. Solo así, poniéndole corazón, es como salen bien. Así que, María José, pregonera, tranquila, a partir de ahora seguro que estás dando los últimos detalles de ese pregón y, a partir de ese momento, pues disfrútalo todo, porque este año es el tuyo y seguro que lo vas a disfrutar tú, tus amigos y tu familia. Gracias a la Cofrade de Honor, Antonia Arroyo Artero, por ese trabajo incansable que durante estos últimos años viene haciendo. Sí lo decía ella, sí eres merecedora de ese reconocimiento este año, 2020, en nuestra Semana Santa, porque personas como tú son los que hacen grande a las cofradías y hacen grande a nuestro pueblo. Son personas que se sirven a los demás sin esperar nada a cambio y personas que están tantas veces dentro de los colectivos y de las asociaciones que muchas veces de la sombra son los que levantan los propios colectivos. Así que, gracias por tu trabajo, por tu merecido reconocimiento y espero que también ambas, tanto María José como tú, pues podáis disfrutar este año con intensidad y saquéis, como lo habéis hecho hoy también, esas emociones y esos sentimientos que lleváis dentro para poderlos compartir con todos nosotros. Por supuesto, a todo el grupo humano de la Cofradía de la Virgen de los Dolores en este 75 aniversario, un año tan especial para todas vosotras, esperemos que lo disfrutéis mucho. Lo dije en la presentación cuando me invitasteis y vuelvo a agradecerlo, ese trabajo que venía haciendo incansable en estos 75 años. Hoy también me quiero acordar no solo de las personas que están aquí, que tienen la suerte de poder disfrutar de este 75 aniversario, de preparar una amplia y variada y completa programación, sino a todas esas personas que durante 75 años han hecho posible llegar al día de hoy. Muchos seguros que estarán viéndonos hoy desde el cielo, en lugares especiales, a todas ellas, a todas esas personas, a todo el grupo humano, felicidades. Y espero que sea un año inolvidable y un año bonito, que solo sea un punto de inflexión para seguir creciendo y para seguir sumando años en la Cofradía. Porque solo vosotras habéis aportado cosas importantes para Pozo Blanco, a nuestra Semana Santa, le habéis puesto valor a la Virgen y, sobre todo, le habéis puesto lo que no se nos puede olvidar en la Semana Santa. Le habéis puesto fe, le habéis puesto unas características únicas y habéis puesto como protagonista a la mujer. Gracias también por hacer lo posible tantos años. Mis mejores deseos para todas vosotras, y que lo disfrutéis con esa devoción que siempre os caracteriza. Espero que la programación que se ha presentado también y que en los próximos días se va a llevar a cabo en Pozo Blanco con la preparación de la Semana Santa. Se ha preparado con ilusión ese certamen de bandas que este año tendrá un lugar diferente. Espero que también sea un éxito, darle más participación. Creo que ha sido un acierto a otras bandas, no solo de Pozo Blanco, sino también de nuestras localidades más cercanas, para que nuestra comarca se pueda ver representada también en nuestro pueblo en Pozo Blanco. Lo digo siempre y lo vuelvo a decir, solo trabajando juntos y solo trabajando unidos llegaremos más lejos y seremos mucho más fuertes. Solo así nos sentiremos orgullosos de nuestro pueblo, del camino recorrido y de nuestra Semana Santa. Así que hagámoslo todos juntos, porque seguro que será un acierto. Desde el Ayuntamiento, por último, decir que estamos a vuestra entera disposición de las diferentes cofradías, hermandades, de la agrupación de cofradías. Nuestro compromiso firme con todos vosotros, con la Semana Santa, para seguir potenciándola, para seguir fomentándola y para que, sobre todo, tenga como punto central ese carácter religioso y esa fe de los valores de nuestra Semana Santa, que no se nos pueden olvidar que es nuestro clave y es nuestro camino que tenemos que seguir. Gracias, felicidades por esta organización del acto, saeteros, costaleros, músicos, presidentes, grupos humanos, a todos. Gracias por ser el colectivo más numeroso de Pozo Blanco y por seguir trabajando con esa ilusión en hacer una Semana Santa mucho mejor, sin perder nuestra identidad y sin perder nuestra tradición. Lo decía José María, nuestro párroco, pronto tendremos aquí a nuestra Virgen de Luna, nos quedan ya días para que Pozo Blanco pueda disfrutar de nuestra patrona, que ella nos guíe, que ella nos ayude y que, sobre todo, que nos siga protegiendo a todos con su manto, que nos ilumine a tomar las mejores decisiones posibles y que también a todas esas personas que estén pasando por dificultades, que estén pasando por diferentes enfermedades o dolores, pues que les ayude a mirar con esperanza y con ilusión a un futuro mucho mejor. Disfruten de nuestra Semana Santa, al pueblo que nos esté escuchando y nos esté viendo, que lo hagan con respeto, que lo haga con mucho civismo, que empiece pronto a sonar la música, que empiece la chicotada también y esos sentimientos a ponerse a flor de piel y que, sobre todo, ese incienso impregne nuestros corazones de generosidad, de cercanía, de humildad y de servicio a los demás, en Semana Santa y durante todo el año. Sean muy felices haciendo felices a los demás. Muchas gracias y muy buenas tardes. Este año, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradía y Hermandades ha tenido a bien nombrar a doña Antonia Arroyo Artero como Cofradia de Honor de la Semana Santa de 2020. A continuación, pasamos a dar lectura del acta de dicho nombramiento. En la ciudad de Pozo Blanco, siendo las 18.30 horas del 15 de enero de 2020, se reúne la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de Pozo Blanco en la sede de dicha agrupación. En el orden del día, entre otros asuntos, se trata la elección del Cofradio de Honor de la Semana Santa de 2020. La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradía, después de deliberar este punto del orden del día, acuerda el nombramiento de doña Antonia Arroyo Artero como Cofradio de Honor de la Semana Santa de Pozo Blanco del año 2020. Tras muchos años de dedicación y cuidado hacia su cofradía, la Cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Antonia es homenajeada reconociendo su incansable trabajo. Antonia nació en el seno de una familia sencilla y trabajadora. Era la menor de siete hermanos, siéndole inculcados tanto a ella como al resto de su familia valores cristianos desde la cuna. Pronto comenzaría a despuntar en ella la devoción y el cariño a su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y aun sin poder pertenecer a dicha cofradía, puesto que entonces solo era permitida la entrada de hombres, Antonia ya había hecho crecer en sí una gran vinculación y apego hacia la misma. Una vez formada su propia familia, siguió transmitiendo con gran ahínco y constancia tal devoción a su hijo y tiempo después a sus nietos. Hace 26 años su cofradía creó la sección de hermanos penitentes, permitiendo así la entrada de la mujer y considerándola miembro activo de su santa casa. Desde entonces Antonia se involucra activa y desinteresadamente en todas las actividades y labores que realiza su cofradía a lo largo del año, siendo tanto su compromiso e implicación que desde entonces, en el año 1994, comienza a formar parte de la Junta de Gobierno, capitaneada por don Juan Dueñas Castro. A partir de tal fecha, comienza una relación aún más estrecha y de más cercanía con la sagrada imagen de su titular, pasando a formar parte del equipo de camaradería de Jesús Nazareno, junto a Doración Luna, entonces camarera de Jesús Nazareno, ayudando y asistiendo en todo lo posible. Muchos han sido los años de servicio al nazareno, a su cofradía, al santo hospital y a la congregación hospitalaria. Desde entonces no ha faltado ni un solo momento en el que se le haya necesitado, siendo fiel a su viernes santo y firme trabajadora en las labores que todo esto conlleva, cumpliendo así más de 25 años consecutivos y sin descanso, desde su entrada en la Junta de Gobierno, en la que actualmente permanece. Es por todo ello que la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades la considera merecedora de este nombramiento. Y tras considerar otros asuntos de relevante importancia, se levanta acta y sesión, siendo las 20.30 horas del día 15 de enero de 2020. Deseamos que disfrutes de este reconocimiento y que sigas trabajando como hasta ahora, realzando valores de amor, fe y devoción hacia Jesús Nazareno y unión entre todos los hermanos y cofrades a las que hoy representan. Entrega la orla de nombramiento de Cofradías de Honor, doña Cristina Rodríguez Chávez, vocal de Juventud de la Agrupación de Cofradías y Hermandades. Aplausos. 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 Le doy las gracias a mi hijo y a mi familia por estar ahí siempre apoyándome. Se las doy especialmente a mi marido, porque sin su apoyo y colaboración, en tantos años yo hoy no estaría aquí. Gracias, Juan. Quiero que sepas que este reconocimiento que hoy tengo en mis manos no es mío solo, es tuyo también, porque creo que tú te lo mereces tanto más que yo. Le doy las gracias a mi cofradía por tanto cariño recibido y sigo recibiendo a lo largo de tantos años. No tengo palabras para deciros que creo que esta humilde persona no se merece esto. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias a todos. 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 artística, pero supuesto que el montaje, el diseño, está muy bonito. Gracias. El cartel que este año servirá para anunciar la Semana Santa quiere conmemorar el 75 aniversario fundacional de la hermandad servita y cofreída de Nazarena de María Santísima de los Dolores. Esta hermandad tan singular, ya que como todos saben está integrada únicamente por mujeres, lo que le confiere un carácter particular y único, está inmersa en la celebración de su aniversario, para lo que ha organizado una serie de actos que pretenden ponerla en valor y seguir fomentando la devoción y el amor a Nuestra Señora de los Dolores. Desde aquí les damos la enhorabuena y les deseamos un feliz y fructífero aniversario. El autor de la foto que ilustra el cartel de Semana Santa de 2020 es don Antonio Jesús Dueñas Márquez, joven fotógrafo pozalbense. Pertenece a la cofradía de soldados romanos y penitentes a llones de nuestro padre Jesús Nazareno desde hace más de 15 años. Dedicado a la fotografía desde hace cuatro años de forma aficionada, ha convertido esta afición en su actividad profesional desde hace dos años. Algunas de sus fotografías han sido carteles anunciadores de eventos importantes de nuestra localidad, como el de la romería de llevada de la Virgen de Luna y el de la fiesta de María Auxiliadora. Dentro del ámbito de la Semana Santa, quedó segundo en el concurso de fotografía cofrade de Villanueva de Córdoba en 2017. Descubren el cartel su autor y don Juan Fernández, presidente de la agrupación. Bueno, muchísimas gracias a la agrupación por confiar en mí para la reunión de este cartel. Gracias a Pedro por el ensino, por el momento que me he pedido de más. Se ve que va a estar espectacular. Y enhorabuena a la cofradía por su 75 aniversario. Y la imagen que le va a transmitir lo que es la Semana Santa de Pozo Blanco. La caja estrecha, la fotografía realizada en la caja de tinte, el incienso y las luces tan intensas y amarillas que se vienen en esta Semana Santa. Y nada más. El día 19 de septiembre de 2019, a las 21.30 horas, se reúne con carácter ordinario la Asamblea Permanente de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de Pozo Blanco, en la sede de dicha agrupación, para tratar, entre otros puntos del orden del día, la propuesta y elección de pregonera de la Semana Santa de 2020. En dicha asamblea, a la que asisten presidentes, hermanos y hermanas mayores y capitán o sus representantes, se produce la votación para la elección de pregonero y, tras aceptar su designación, la Agrupación de Cofradía nombra a doña María José Martín Amor, pregonera de la Semana Santa de 2020. María José es nazarena de los dolores de nacimiento. En la actualidad forma parte de su Junta de Gobierno como tesorera y diputada mayor de Gobierno. Por su estrecha vinculación con la Casa Salesiana, es cofrade de la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco, de la que fue presidenta y costalera del Cristo del Perdón. Formó parte de la Junta Permanente de la agrupación durante cinco años, siendo presidente don Juan Fernández. Desde pequeña ha estado implicada en la pastoral salesiana, como animadora del oratorio, grupos de fe, salterrae y asociación de antiguos alumnos de don Bosco, primero en el grupo joven y, posteriormente, en la asociación que llegó a presidir. En la actualidad es aspirante a salesiana cooperadora y vocal de la Junta Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Tras completar su estudio de primaria en el Colegio Manuel Cano, Damián, y bachillerato en el IES Los Pedroches, estudió en la Universidad de Córdoba Relaciones Laborales, completando su formación con un máster en gestión contable y financiera y otro en recursos humanos. Ha trabajado en turismo, como formadora en escuelas-taller, pero su más amplia trayectoria ha sido en el ámbito de los recursos humanos. En la actualidad desarrolla su carrera profesional en este ámbito. Hija de Antonio y Mercedes, es la pequeña de dos hermanas. Casada con Andrés Muñoz, la salesianidad de ambos fue su punto de encuentro hasta formar una familia junto a su hijo, Mabel y Juan Bosco. Sus profundas creencias y fe, siempre entregada a su familia y a sus diferentes labores desde la sencillez, la alegría y el servicio a los demás. Cualidades todas ellas que la han hecho merecedora de su nombramiento como pregonera de la Semana Santa de 2020. Entrega a la orla de la elección de pregonera, don Ramón Galán López, vicepresidente y vocal de Estación de Penitencia. Gracias. 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 No sé si realmente soy merecedora o no, y de este nombramiento, pero si lo considero Gracias. Gracias, autoridades, presidentes, presidentas, capitán, hermanos mayores, cofrades, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, en nombre de la agrupación, quiero felicitar a la cofradía de la Virgen de los Dolores por su 75 aniversario. No todos los años se cumplen esos años. Disfrutadlo. A ti, María José, ¿qué quieres que te diga? Lo tienes todo. Ha sido, ha formado parte de la agrupación, ha sido costalera, ha sido presidenta, ha sido reto de procesión. ¿Qué más quieres? Eres cristiana. Sé que vas a hacer un pregón maravilloso y nos vas a hacer disfrutar. De verdad, de verdad. Disfrútalo y contigo nosotros. Antía Antonia, ¿qué te digo? Hemos pasado ratos buenos y ratos malos. Tú lo sabes, igual que yo. Pero ha llegado el momento de disfrutar. Creo que es de sobra merecido la titulación de cofradía de honor. Así que este año es para ti. Gracias a vosotros por acordar hoy estos mil libros. Gracias, Andrés, por tu maravillosa saeta y por tu corazón de estar aquí colaborando con la agrupación de cofradía. Como todos los años, siempre me toca agradecer, y no quiero dejar sin pasar a las firmas comerciales, que año tras año, con su colaboración, hacen posible que los 8.000 libros salgan a la calle y que los reciban todos ustedes. A los artistas locales, yo creo que está todo dicho. Se reflejan los carteles y muchas gracias. Al Ayuntamiento de Pozo Blanco, las Concejalías de Presidencia, de Cultura, Turismo, que por motivos profesionales están fuera. Y cómo no, no tenía que nombrar un poquito más a nuestro compañero Jesús, de Urbanismo y Tráfico, que siempre está ahí al pie del cañón. Hemos dicho muchas veces, el atletismo pozoalbense tiene una leyenda que no deja de crecer. Este fin de semana ha brillado en el Campeonato de Andalucía Absoluto. La escuela de pertiguistas de Pozo Blanco domina un año más. José Fernández Justa, subcampeón andaluz, mientras el bronce fue para Francisco José Huertos Jurado. La fémina Rocío Rodríguez Muñoz mejora día a día, quedando séptima y dejando atrás su lesión de rodillas de la temporada pasada. Esa ha sido la de K, la de Arena, nos la ha dado el fútbol. No ha sido un buen fin de semana para los primeros equipos del fútbol pozoalbense. Las chicas de Manuel Fernández Peinado cayeron ante el Villarreal. Los chicos de Javi Moreno no pasaron del empate ante el Antoniano. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Pozo Blanco se sitúa como referente del emprendimiento y el desarrollo tecnológico en el mundo rural con el primer evento TET. La Virgen de los Dolores protagoniza el cartel de la Semana Santa 2020. Cuenta atrás para la romería. El atletismo pozoalbense brilla en el Campeonato de Andalucía Absoluto. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!